el propio vladimir putin y le decía hablando con sergi labró del lado en la propia y pasando por sus diplomáticos y representantes de menor nivel por lo visto la idea de unas negociaciones ha cambiado a metafóricamente una carcajada sardónica estos son palabras literales de putin se están quedando sin armas ni munición no tienen nada no tienen futuro pero nosotros si tenemos un futuro esto lo dijo en la ceremonia de entrega de medallas militares que se tuvo lugar hace justo antes de las fiestas navideñas y los analistas que siguen de cerca los analistas ya sabes cuando hablamos de analistas serios son los del deutsche belle y toda esta gente del mainstream occidental los oxiders heterodoxos extravagantes como nosotros que no tenemos nada que decir que nos echan de los sitios cuando nos vamos por decir lo que pensamos como me pasa a mí siempre pues ya eso ya no contamos pues pues han destacado este que este último mes de diciembre se ha constatado un cambio en la actitud de los diplomáticos rusos que ni siquiera quieren aparentar de exposición a sentarse en una mesa de negociaciones ni tan siquiera aparentarlo tor ar y versen que es analista de defensa noruego dice que quienes en occidente abogan por negociaciones parecen pasar por alto como puede verse la situación para quienes están en las altas esferas de rusia la ofensiva ucraniana ha sido mitigada la política disfuncional de eeuu es un serio obstáculo para la ayuda futura así como la lenta movilización industrial occidental y la consecuencia de esto es que la lectura rusa se ha reenfocado al largo plazo en la duración de la guerra justo en este año 2024 en el que se va a consolidar la posición rusa tanto a nivel industrial como a nivel financiero como en el propio frente a nivel estratégico van a sudar tinta china entre los meses enero febrero pararán desde final de febrero principios de marzo hasta el mes de junio y de junio a septiembre se lo van a pasar en grande estos esos cinco meses enero febrero y de junio a septiembre los ucranianos si no han cambiado las circunstancias van a sudar la gota gorda pero a base de bien bien por qué por qué los ucranianos tienen esa grave carencia de munición estamos hablando de que según el cálculo que se hace también de también entre el carnegie es que hubo quien puede disparar 2.000 proyectiles de artillería diarios frente a 10.000 rusos han subido mil más desde final de año y que ucrania se está moldando a la lógica de mantener el frente sin más y sobre todo un frente que esto lo que va a enlazar con lo que vamos a hablar ahora es la cuestión de mantener el frente del mar negro mantener abiertos los puertos y sobre todo trabajar en el campo diplomático en el campo político para garantizar la recepción de la ayuda por lo tanto las dos teorías predominantes que tú me comentabas de que ucrania no pasa de este año y que estamos ante una guerra más de más de dos años pues yo creo que te estoy contestando no por mí sino en general por la opinión de stottelberg por la opinión de putin por la opinión de lavrov es decir por las propias declaraciones de las partes que parece que tienen alguna información que tú y yo no tenemos no es decir rusia aunque rusia en este momento de la ofensiva rusa no tiene el poder para derrocar para derribar para derrotar estratégicamente a ucrania en este momento de un solo golpe porque el coste sería prohibitivo y para hacerlo hubiese tenido que movilizar más recursos y no tiene necesidad de hacerlo porque tiene tiempo pues lógicamente esa derrota estratégica a corto plazo no se va a producir si estamos viendo el rostro de la derrota si estamos viendo las fisuras de la derrota los signos de la enfermedad y de la muerte del ejército ucraniano y de la posición ucraniana pero le queda enfermedad y le queda agonía ojalá para ucrania todo fuera tan sencillo como acabar de aquí al verano porque eso salvaría muchas vidas rusas y ucranianas pero la cosa no va a ser así la gente que tiene intereses en mantener a ucrania tal y como está por sus propios intereses políticos no lo va a permitir y bueno y en este momento en rusia está pensando en una guerra más largo plazo y lo y eso que donde se puede comprobar pues se puede comprobar en los presupuestos económicos y en la producción de munición que apuntan un escenario en el que se plantea ganar a rusia por a ucrania por agotamiento pues en un plazo de dos años de si tú ves la previsión que se ha hecho desde rusia en cuanto a producción tanto de aviones como de carros de combate como en la producción de munición pues es la consecuencia directa que te que te cuentan no deciden me has preguntado también que dijera que qué capturas podría realizar rusia en un futuro harco sumi ni a propietarios si eso están en la agenda y bueno el ahora mismo jehor chernet que es vice director del comité del parlamento ucraniano en seguridad defensa e inteligencia en una entrevista del que le concedió el new york times o por lo menos el new york times lo citó en si no es una entrevista formal sin preguntas que le hicieron dijo estamos perdiendo en algunos campos pero si la ayuda de eeuu se retrasa comenzaremos a perder alguna ciudad por lo tanto si es viable y si es posible y de hecho cabe en lo posible que se sigan produciendo pérdidas territoriales significativas ejemplo más inmediato lo tenemos en marinka marinka ha caído después no es tanto el valor estratégico de marinka en este momento como el hecho en sí de que llevaba ocho años en la línea de frente fortificado sin caer mientras tiene un valor simbólico muy fuerte como también lo va a tener adicta adicta caerá y si iba a tener el mismo significado que tuvo en su momento artyomox batmuk realmente en este momento el control del ferrocarril hoy demás de back moon marca la diferencia no porque es un punto de partida artiomox un punto que marcará una evidente diferencia será kramators esloven eso sí que va a marcar la diferencia y otro punto que marcará una presión será cuando se vuelva a ejercer presión sobre el propio la propia capital de las de harkov sobre harkov una ciudad industrial la segunda ciudad el número de habitantes y de potencia económica de ucrania ten en cuenta que ucrania tenemos que kiev que es la primera la segunda es harkov pero la tercera es odessa y claro cada una tiene un valor diferente y unas consecuencias distintas y luego además tenemos que tener en cuenta para hablar de la duración de la guerra ese presunto plan de moscú que habían filtrado los servicios secretos al bill alemán que es prensa sensacionalista que según fue según fuentes de inteligencia rusa que dice que para 2026 rusia pretendería ocupar no sólo la totalidad de las provincias de dionich y lujans que ya están prácticamente en manos rusas en buena parte de ellas sino hacia avanzar hacia el río oskil en el ovelas de harkov norte para finales de 2024 y para 2026 ocupar gran parte de las provincias de zaporiz y al sur e incluso nipro en el centro-oeste es decir en ese plan supuesto que publicó el bill la frontera de la conquista rusa de ucrania sería el río nieper y ahora nos deja una duda que es la cuestión de esa no sé si con esto quieres que alguien pregunte algo quieres tú preguntarme a mí me gustaría preguntarte algo pero creo que ahora viene bien a hablar de odessa por él es por él es por el hecho de hilar no pero yo tengo varias preguntas pero quiero a mí me gustaría preguntarte tu opinión sobre los bombardeos masivos que están teniendo lugar en estos días el año empezado muy fuerte del 29 de diciembre ya del anterior que se produjo ese ataque masivo que qué opinión te merece todo lo que estás viviendo con él tanto la cantidad como las impresiones como la defensa aérea en general vamos a ver es algo teóricamente los bombardeos no están teniendo lugar son lavadoras que tiran los rusos lo que pasa es como caen con mucha fuerza pues hacen daño porque si no recuerdo mal la prensa occidental decía a finales de 2022 que a los rusos se les estaban acabando los misiles yo creo que aquí alguien se ha equivocado y se ha olvidado reconocerlo porque resulta que es que ahora están lanzando más misiles de los que han lanzado nunca entonces celebran un golpe de suerte como ha sido por ejemplo los golpes que se ha llevado la marina rusa que han sido golpes patrocinados por la inteligencia norteamericana que si duelen que si se notan que si se sienten pero que no marcan el destino de la guerra y ahora guardan silencio se callan cuando el bombardeo estratégico con misiles destruye buena parte de la base industrial ucraniana tendría ucrania necesitaría ahora mismo otro albert speer como tuvo hitler que reorganizarse la producción en pequeños talleres dispersos que fueran capaces de producir pequeñas unidades cada uno de ellos pero que siendo muy numerosos el conjunto diera una producción muy grande y eso ucrania no lo tiene ucrania como hemos podido ver en kiev se han bombardeado al menos tres plantas industriales ayer que han sido destruidas de nombres que no me permito reproducir porque no yo no soy capaz de recordar esos nombres ni mucho menos de repetirlos entonces ahora mismo el golpetazo que se están llevando los ucranianos que es además no es nuevo porque acuérdate de la ofensiva también contra las infraestructuras energéticas de ucrania el año pasado en el invierno también fue muy duro pues es brutal y luego